Che, qué bueno que tengamos Aquarius acá, ¿eh? Me encanta. ¡Qué rico! Es muy rica el Aquarius. Yo, por ejemplo, siempre arranco para un desayuno liviano con la de naranja, que es mi favorita. Yo tengo una, por lejos, sin duda mi favorita. La de pera. ¿La de pera? Sí. Unos minutos más tarde. Pará y déjame decir algo. No me gusta la pera.